Con la venida de la presidencia, distinguidos diputados y diputadas, no cabe duda que no siempre se puede estar de acuerdo. Por eso somos de partidos distintos, por eso tenemos diferencias. Pero hoy es significativo, resulta fundamental, que en el marco de esta glosa del tercer informe de gobierno, realicemos un análisis objetivo de las políticas públicas que en materia económica ha implementado la actual administración. ¿Y por qué es importante? Porque de ello dependerá reconocer las decisiones que con responsabilidad y oportunidad se han tomado. También dependerá para identificar aquellas que a través del diálogo democrático entre los distintos sectores sociales y las diferentes fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso puedan ser enriquecidas. La disciplina fiscal y el manejo responsable de las finanzas públicas, fortalecidas gracias a la reforma hacendaria, han permitido hacer frente a una disminución pronunciada de los ingresos provenientes del petróleo. De este modo, se ha cumplido con el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica del país establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Estabilidad que ha permitido el desarrollo de la actividad productiva sin generar desbalances fiscales, financieros, de inflación o externos. Hoy, el sistema financiero mexicano es sólido y solvente, con niveles de capitalización superiores al estándar internacional de Basilea III. Sin embargo, no debe olvidarse que el deber del gobierno no concluye con mantener un marco institucional sólido o con cuidar el desempeño de las variables macroeconómicas. En el ejercicio del gobierno, es deber de la política económica salvaguardar el bienestar económico de las familias mexicanas y proveer las condiciones adecuadas para el desarrollo con igualdad. Por ello, quiero subrayar que en julio de 2015, el número de trabajadores afiliados al IMSS creció a un ritmo anual de 4.4%, cifra que aunada a la expansión real de la cartera de crédito de la banca comercial al sector privado, en un 7%. Esto nos permite observar el impulso a la generación de empleos formales y la demanda interna. Durante el primer año, ya se dijo aquí, de la aplicación del régimen de incorporación fiscal, el número de contribuyentes aumentó en 23.1% respecto al padrón del anterior, llamado comúnmente repecos. En este segmento, inciden también los esquemas para fomentar la inclusión financiera de jóvenes, emprendedores y mujeres empresarias instrumentados por la banca de desarrollo. Las medidas de prudencia fiscal, como son la adquisición de una cobertura de los precios del petróleo y el ajuste preventivo de 124 mil millones de pesos al gasto público, anunciado en enero de este año, contribuyen a mantener las metas del déficit público para este 2015 en línea con lo aprobado por esta soberanía. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que las reformas estructurales requieren seguirse implementando de manera eficaz. Reconocemos también que el mayor alcance de estas se dará en el mediano plazo. Sin embargo, es justo destacar que, como señala el informe que hoy analizamos, las reformas promovidas por el presidente Peña Nieto ya muestran beneficios concretos. Los niveles más bajos de inflación desde que se lleva registro. Mejoría en la competitividad y productividad de las empresas mexicanas. Disminución en las tarifas de telefonía móvil, fija y larga distancia internacional. La eliminación de la tarifa de larga distancia nacional y se cuadruplicó la penetración del servicio de banda ancha inalámbrica. Crecimiento en la inversión privada en el sector energético. Disminución de las tarifas eléctricas en el servicio doméstico de alto consumo y en el servicio comercial y fin a los llamados gasolinazos. Incremento adicional al financiamiento del sector privado y en el mercado interno. Crecimiento a la inversión bruta. Incremento en el consumo privado. Aumento a las ventas en los ingresos al por mayor y en ventas al por menor, entre otras. Aún en el contexto de prudencia fiscal y austeridad al que obliga el entorno internacional, durante el periodo que cubre el tercer informe de gobierno, se privilegió la inversión pública en educación, ciencia y tecnología, seguridad y los programas también para combatir las carencias y mejorar el acceso a los derechos sociales. Corresponde al Ejecutivo priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación Democrática para sortear el entorno que hoy presenta la economía mundial, respetando el compromiso de proteger a las familias, puntualizo, subrayo, de menores ingresos, preservando la aplicación de la tasa cero del IVA a los alimentos y las medicinas, así como la exención a las colegiaturas, la venta, renta y pago de hipoteca de casa habitación. Asimismo, aquellos asentados en el acuerdo de certidumbre tributaria y en las medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad. Con los ajustes necesarios, reitero que haremos nosotros en esta soberanía al gasto público en el presupuesto de egresos de la Federación. Las reformas en materia económica significan una profunda transformación del país. Reto, transformación que de manera pausada y firme habrá de potencializar el desarrollo económico de las familias mexicanas. Decir que todo está mal es muy fácil, decir que nada funciona es muy sencillo. Hacer que las cosas funcionen y se den, eso es lo difícil. Para eso estamos aquí. Apoyaremos con todo nuestro esfuerzo que esto se haga posible. Gracias. Gracias, diputada Sherman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!